Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Pues hoy traigo la reparación de este preamplificador a válvulas, un Torrens TRP3000VT, el cual pues no enciende, no hace nada. Tengo conectada la corriente, damos, no hay indicación de encendido, no funciona. Pues nada, vamos a revisar a ver qué le sucede al preamplificador. Bueno, pues aquí lo tenemos destapado, y bueno, así a simple vista, esta es la parte de alimentación, por lo que veo. Etapa de preamplificador, etapa de salida, veo que ya ha sido manipulado, estos dos condensadores electrolíticos se han cambiado. Bien, primero de todo, vamos a ver si hay continuidad o no hay continuidad en el transformador, en el primario, ya que no nos enciende. Bien, en el primario sí que parece haber resistencia, voy a conectar, ahora tenemos corriente, a ver cómo lo puedo poner, cómo puedo medir, por aquí, vemos las salidas del secundario transformador, y tenemos 17,8. Estos de aquí, no sé si es otra salida, o qué es esto, no tengo ni idea, 263 milivoltios. Pues no lo sé, no sé si es correcto o no es correcto. Esto debe ser de entrada de red, veo que va el interruptor, pero vamos, aquí tenemos salida, aunque este cable está un poquito machacado. No sé si se ve, no sé si se ve, el cable del secundario, no sé, veo la funda machacadita. Tenemos aquí un puente de iodos, desde aquí no puedo medirlo, tendré que medirlo desde abajo o sacar la placa. Desconecto. Vamos a mirar fusibles. Lleva tres fusibles por aquí. Vamos a ver. Es que esto se me va a caer. Y no quiero que se caiga encima de las lámparas. Bien. Bien. Y nada. Este fusible está fundido. Aquí hay un transistor, vamos a ver. Colector, emisor. Parece que... No, no. Eso era la carga de algún condensador. No hay un... No hay cortocircuito. Base emisor. 0,7. Parece que esté bien. Pues... Aquí hay un fusible fundido. Bueno, pues voy a cambiar el fusible. Es extraño porque la placa pone que tiene que ser de 3,15 amperios y el que había puesto es de 500 miliamperios, medio amperio. Pues no lo sé. Yo voy a ponerle el que le toca. Aunque antes voy a apretar un poquito las pestañas. Espero que no haya carga por aquí. No hay carga. Hay que tener cuidado con tensiones residuales. Bien. Pues... Ya está puesto. Está correcto. Pudiera ser que hubiera... El puente de diodos estuviera en mal estado. Y por eso... ¿Qué mal fusible? No lo sé. A ver. En la salida. En la salida está correcto. Aquí tenemos otro puente de diodos. Hecho con cuatro diodos. Pero esto es otra salida. Y mal no parece. Bueno. La prueba. Antes de tener que quitar la placa. Porque creo que va a ser difícil acceder por debajo. Voy a probar. Vamos a probar. Total. No queréis risas. Y que esto explote. Pues bueno. Vamos a ver si explota. Pueden pasar dos cosas. O funciona. O explota. Teóricamente debería explotar. Es un fusible de protección. Pues... Vamos a averiguarlo. Conecto. Me aparto. Y... Tres. Dos. Uno. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Esto no ha explotado. No solo no ha explotado. No solo no ha explotado. Sino que tenemos... LED de power. Vamos a ver. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas, mariposas? Veo que las lámparas empiezan a encenderse. Estas no las veo porque tienen el capuchón este metálico. Imagino que también. ¿Qué cosas? Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Voy a medir unas tensiones. A ver cómo lo hago ahora. Que está todo esto en marcha. Hay que tener mucho cuidado. Vaya, vaya. Vamos a ver qué tensiones tenemos. 18,4. 18 voltios por un sitio. Tensión de red. Pero en continua. 2,36. Vamos a ver del puente de diodos. ¿Cuál es positivo? ¿Cuál es negativo? No lo veo. Creo que esto es negativo. Esto debe ser un positivo. Pues aquí no sé realmente si esto es correcto. Son 300 milivoltios. No sé si es correcto, como digo. Pues es cuestión de poner audio. Hay que probarlo. Igual, pues es la tontería del fusible. ¿Qué tontería más grande? Un fusible está para proteger. Pero, como ya he dicho en anteriores vídeos. A veces, pues los fusibles también se degradan. Y con esa degradación, ese paso de corriente continuo. Cambios de temperatura. El paso del tiempo. Pues degradan el filamento. Y a veces se funden. Pues porque se funden por fundirse. No porque haya ningún cortocircuito. Ni una sobreintensidad. Bueno, a veces ocurre. Muy poquitas veces. Pero en este caso es que ya la habían cambiado. Y el que la habían puesto no era el correcto. Bueno, voy a preparar audio. Porque esto hay que acabar de probarlo. Hay que dejarlo también un rato. Pongo cables. Bien, pues le he puesto audio. Y... Esto está sonando. Así que lo tendré aquí un buen rato. Lo he puesto en pruebas. Pero parece ser que no le pase nada más. No sé por qué. Era solo el fusible. Quizás por lo que digo. O no tengo ni idea. Al ser... Al haber sido manipulado el aparato. No tengo ni idea. Ni de lo que se le ha hecho. Ni de lo que se ha tocado. Ni nada. Solo se me dijo que se le cambió a los condensadores electrolíticos. Pero es que el fusible también estaba cambiado. Porque no es posible que haya un fusible de medio amperio donde tiene que ir uno de 3,15. Como mínimo. No lo sé. Es muy raro. Pero bueno. De momento... Doy la reparación... Por buena. Como digo. Lo tendré unas buenas horas en funcionamiento. Y si veo que no falla ni nada. Pues... Será el momento de subir el vídeo. Siento mucho que haya sido una reparación tan sencilla. Como esta. Pero es que a veces. Los técnicos. Nos encontramos. Pues que son cosas. Así de sencillas. Sencillas. Pero hay que encontrarlas. Claro está. Pues nada. Si os ha gustado el vídeo. Un vídeo muy cortito. Pero así son las cosas. Y así son a veces. Las reparaciones. Por lo dicho. Si os ha gustado el vídeo. Dedito para arriba. Si no. No pasa nada. Si no estáis suscritos. Podéis suscribir al canal. Y... Iré subiendo. Pues... Vídeos de reparaciones. No todas son así como esta. Ni mucho menos. Y no siempre que se funde un fusible. Repito. Ya lo he dicho en otros vídeos. Es el propio fusible. Pero a veces. Aquí tenéis. Pues... Lo práctico. Nos vemos. En el próximo vídeo. Aquí. En... Reparando de todo. Un próximo vídeo. Gracias por ver el video.